que amigos estamos con un vídeo nuevo y antes de empezarlo los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que reciban mis vídeos de inmediato cuando yo lo suba y bueno no les cuesta nada es gratis completamente gratis y disculpen si se escuchan los pajaritos pero esto nada más vean qué bonito cantos dale like si te asustaste y porque no te voy a chingar a tu madre bueno ya los dejo con el vídeo comencemos pues solamente tenemos que meternos aquí a dar 10 giros pero no tenemos que superar los 540 sus entonces lo vamos a quedar y 10 giros no tenemos le ponemos ok si no tiene suficiente comprar algunos le ponemos cancelar y le cerramos y nos volvemos a meter y como verán ya tenemos otra vez el giro con 10 billetes cuando se lo damos y volvemos a hacer esto ahí abajo donde dice 10 giros le ponemos gastar y le ponemos cancelar entonces nos volvemos a meter y volvemos a saltar otro giro con 10 billetes pura basura nos dan pero bueno ahorita el día de hoy pues tal olor a miarda rompe madres cabrón aquí otra vez le damos en 10 giros le ponemos gastar 540 le ponemos ok yo veo no tiene que superar eso porque si superar los 540 billetes pues va a dar los 10 giros entonces tienes que tener menor a esa cantidad le ponemos cancelar de nuevo ponemos en aquí otra vez en el evento igual vamos a dar otro giro con 10 billetes y que me fuera saliendo a esta imaginen pura basura vean el día de hoy no podemos que seguir haciendo como quien dice seguir soportando estas mamadas cabrón entonces otra vez le damos aquí en 10 giros le ponemos ok y le ponemos cancelar y no sé esta cosa está bugueada porque creen que está bugueada este sí es un bug un truquito le volvemos a dar otro giro en 10 y me vuelve a salir esta bicha y le pensaba que me iba a dar el sartén le volvemos a dar en 500 este dar 10 giros le ponemos ok cancelar pero acuérdense que no deben de superar esas billetes porque si no va a dar los 10 giros pensé que se iba a quedar en el sartén le ponemos en 10 giros le ponemos ok cancelar le cerramos volvemos a meternos y damos otro giro de 10 vamos a meter vamos a meter volvemos a hacer a poner giro le ponemos ok cancelar cerramos y volvemos abre le damos giro de 10 billetes y vamonos aquí esta es la buena Oh no Por poquito Este nos queda el último Le damos Otro ok, cancelar y este es el bueno Chequen como este es el bueno Le aprietan varias veces aquí Le dan su giro de 10 Y vamonos, chequen como va a caer aquí Bueno ya dijimos varios giros Como ven ya hice este truco 19 veces Me gasté 190 billetes nada más Dando 19 giros O sea este es un truco Deben de meterse ahí en 10 giros Obvio no deben de superar Los 540 billetes Porque si no pues va a dar los 10 giros Entonces lo más recomendable es que Recarguen 360 billetes Que creo es la de 100 pesos Y hagan este truco Bueno ese es el truco ya vieron Espero que les haya gustado Si te gustó el video Dale me gusta y comparte con tus amigos Para que hagan este truco Los que le meten dinero al juego Y pues bueno Este Dejen su like Dejen su like Ya lo merecemos Este video lo he sacado Porque subieron varios videos Bueno me vengo despertando Y viven los videos Como estoy suscrito a varios canales De youtube De estos cabrones Que son en inglés Pues no es mucho Entender como hacer el truco O sea no es muy difícil O sea nada más rápido Y bueno Eso es todo lo del video de hoy Nos estaremos viendo en el próximo video Y bueno Chao 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 Chao